Fue en Temuco, donde la ministra de Energía, Susana Jiménez, lanzó el plan denominado Ruta Energética, carta de navegación a cuatro años, que será construida a partir de los aportes ciudadanos que recogen distintos encuentros con la comunidad. El objetivo es identificar prioridades, tareas pendientes y desafíos, en, por ejemplo, las modificaciones a la ley de distribución eléctrica y la generación de energía limpia y sustentable. Acá hay mucha energía renovable, lo cual es muy positivo, hay una alta dependencia del consumo de leña, lo cual genera un problema de contaminación que hay que abordar, pero queremos ver la posibilidad de que se desplieguen estos proyectos, que hay muchos en carpeta aún, con una armonía, tanto con las comunidades como con el resguardo ambiental que debe haber. Proyectos sustentables que también están presentes en la Araucanía, uno de ellos en Cholchol y el otro en la comuna de Renaico, el cual inicia sus obras con la instalación de 61 aerogeneradores, que permitirán además crear 510 empleos durante su construcción. La planta eólica más grande que se va a hacer en Chile es la comuna de Renaico, lo cual nos tiene tremendamente contentos, porque estamos demostrando un potencial distinto que tiene esta región. Esta región tiene un potencial tremendo, no tiene ninguna razón de ser la región que menos crece en el país y que tiene los peores índices de pobreza, de desarrollo, porque el potencial que tiene en energía, lo estamos viendo ahora, en agricultura, en agroindustria, en turismo, es fantástico. La visita de la ministra coincide con la primera preemergencia que registra Temuco y Padre Las Casas durante esta jornada, por las malas condiciones de ventilación, factor que impacta en la calidad del aire. En esta materia, la ministra manifestó que aún hay tareas pendientes, como por ejemplo la declaración de la leña como un combustible sólido. Tenemos un trabajo avanzado, sin embargo, todavía falta que la leña sea declarada combustible sólido, de tal manera que podamos nosotros poner estándares y eficientar el uso de la leña. El polígono de restricción lo aumentamos, eso fue un esfuerzo que hicimos como comuna. Yo creo que hoy día Temuco también debería aumentar su polígono y hacer un mayor esfuerzo. Nosotros seguimos haciendo educación en los colegios, en los centros con los adultos mayores, con la junta de vecinos. Mañana va a tener ministro de Vivienda, que vamos a estar trabajando también sobre los envolventes térmicos, el trabajo con el uso adecuado de la leña, el cambio de calefactores a pellets, el uso del gas o de otras medidas de sistemas alternativos, de manera a poder descontaminar nuestra ciudad. Debido a esta primera preemergencia, se restringe el uso de calderas y se fiscalizará desde las 18 horas los humos visibles que emanen desde calefactores en los hogares que están dentro del perímetro de restricción. Estimamos que va a ser un año un poco complejo, ya no es una buena señal que tengamos preemergencia a estas alturas del año. Es algo que nos preocupa, esto nos augura que vamos a tener un año con días muy fríos, dicen va a llover bastante, pero sí vamos a tener espacio entre las lluvias con unas bajas de temperatura muy severas que llevan a una estabilidad. Se espera que las malas condiciones de ventilación se mantengan hasta el próximo día sábado en Temuco y Padre Las Casas, por lo que el llamado es hacer un uso consciente de los calefactores a leña que permita hacer más eficiente el ahorro de energía calórica en los hogares y que a la vez mantenga una buena calidad del aire.